Guerlain, un perfumista francés que existe desde hace siglos. Con tanto tiempo para desarrollar aromas, no es de extrañar que haya una línea completa de colonias para hombres disponibles que huelen muy bien y que brindan un estilo único. Como siempre en la descripción, encontrarán cada fragancia de este video. Nuestra lista de hoy comienza con L'Homme Ideal EDP de Guerlain, una bestia absoluta de la línea. Es una obra de arte, amigos. ¡Qué fragancia más rica! La cereza y la almendra son los centros de atención desde el comienzo. Es atractivo, es cálido, es dulce, tiene suficiente picante para animarlo todo. No es dulce azucarado ni abrumador con su estela, solo un buen equilibrio. Muy difícil de conseguir en Estados Unidos. Guerlain Instant de Guerlain Extreme. Puede ser muy difícil elegir entre este y el original. Porque ambos son absolutamente increíbles. Este en particular es más oscuro, con más patchouli y menos de la disposición cítrica brillante. Aún así, un aroma genial, por derecho propio, sin comparación. Tiene menos notas cítricas del original, todavía presentes en la apertura, y más un perfil especiado, que luego desarrolla su dulzura de cacao oscuro. Guerlain Home, eau de parfum. Un recién llegado a la colección, pero que tiene una mezcla única y un perfil general dulce y amaderado. Incluye notas de lima, menta, maderas y ron. Este en particular no es para todos, pero me encanta el acorde de Mojito, esa lima afilada en la apertura y la madera seca debajo de su atracción principal alcohólica. Betiber Gerlain for Men Una clásica de Gerlain. Betiber es un aroma amaderado y especiado que no hará que los que te rodean se sientan abrumados por su fuerza. Es ese tipo de aroma retro muy varonil. En mi nariz el tabaco no es demasiado potente, y de hecho tengo una vibra cítrica más fuerte. Sin embargo, eso se transformará rápidamente en un desgaste seco y terroso. Imperial de Gerlain, o de Cologne. Una colonia que ha existido durante más de 150 años, porque es un gran artista. Es un aroma floral unisex nítido y limpio, que es una gran ropa casual. Imperial tiene una especie de efervescencia carbonatada al acecho. Una sensación refrescante, genial para los meses más cálidos. Un aroma bastante ligero, sin un rendimiento loco, pero que huele absolutamente maravilloso. Y por último en nuestra lista de hoy, L'Instant de Gerlain for Men. Una fragancia elegante y masculina, y probablemente mi aroma favorito de Gerlain. L'Instant es una colonia para hombres muy agradable y única, que se destaca incluso siendo sutil. Se abre con una gran mezcla de cítricos y un poco de anís especiado. Luego tiene sus momentos de jazmín y pachulí, antes de que entre el cacao. Súper suave y elegante. Tiene un ambiente único en comparación con la mayoría de las fragancias masculinas de hoy. Y atraerá un montón de cumplidos. Hasta aquí amigos nuestra lista con las mejores fragancias de Gerlain. Si el video les gustó, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Dejar su comentario. Y por supuesto, nos vemos en un próximo video.